muchas personas me escribieron pidiéndome que hiciera un vídeo de un carro que no estaba muy seguro de hablar porque en realidad no tengo mucha experiencia con este modelo en mi trabajo nunca lo he vendido ni tampoco lo he manejado pero si he manejado un modelo muy parecido cuando trabajaba en el autolavado que fue una historia que les conté en un vídeo anterior el carro del que vamos a hablar el día de hoy es del renault sandero un modelo de carro sencillo de procedencia europea precisamente de francia con algunos modelos que se ensamblan en latinoamérica pero que por lo menos acá en ecuador no es el más comercial el auto en sí se ve en la calle pero no es el más comercial creo que es un carro bueno pero precisamente no es tan comercial vuelvo y repito porque la marca se centra sólo en lo básico y no termina de tomar ese paso hacia adelante para que este modelo sea más atractivo y pueda llamar la atención de las personas sin embargo del modelo que vamos a hablar es del 2023 que si cambia en algunas cosas haciéndolo un poco más llamativo que sus versiones anteriores esta ya sería la tercera generación del sandero y vamos a conocerlo hoy en mundo cars no olvides que si te interesa seguir viendo este tipo de contenido te invito a que te suscribas al canal le des me gusta y compartas este vídeo mi nombre es víctor naranjo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo el renault sandero como ya lo vengo diciendo no es uno de los carros más comerciales por lo menos acá en ecuador y según mi experiencia y lo que yo veo es que no es tan comercial porque de verdad la marca no se centra en hacer cosas nuevas y equipar mejor este carro por ejemplo en su exterior ha tenido dos rediseños ya con este pero de igual manera se sigue viendo muy clásico si tiene sus cambios no lo voy a negar pero el diseño no termina de cambiar hacia una forma más llamativa que pueda traer por ejemplo a un consumidor más joven sino más bien este modelo atrae más a un público que ya confía en la marca que ya ha tenido los diferentes modelos de la misma y que los ha ido renovando pero en qué cambia este modelo 2023 los cambios en su exterior como lo dije no son los más destacados sin embargo podemos ver un aire un poco más al nuevo estilo de renault donde los faros tienen este nuevo bonito diseño y se unen a esta pequeña parrilla más abajo sus faros neblineros en esta oportunidad están rodeados de este detalle cromado que le da un toque más estético y también podemos ver el logo de la marca en el medio entre la parrilla y los faros como podrán observar presenta algunos cambios en su parte frontal pero en sí sigue siendo muy sencillo en los costados en las mejores versiones vamos a encontrar aros decorativos pero en las versiones de entrada vamos a encontrar solo de hierro con tapa cubo lo que sí se hace notar viéndolo de costado es su gran altura al piso que a pesar de ser un carro pequeño es bien alto en su distancia del suelo lo que lo convierte en un auto muy práctico pero que no precisamente le gusta a todo el mundo que el mismo sea tan alto en su parte trasera puedo sólo destacar estos faros que son led de doble óptica y que lo hacen ver bien dentro de su sencillez lo tengo que decir el carro no es que sea feo ni nada por el estilo pero es bastante sencillo en todo su exterior cuando lo veo y lo detallo vuelvo a la idea de que este carro por más europeo que sea no es tan comercial por su sencillez pero creo que si le puede llamar mucho la atención a personas que ya hayan tenido modelos anteriores u otros modelos de la misma marca y que deseen continuar con ella o también puedo decir que le puede llamar la atención a una persona mayor que le guste por su procedencia por su estilo y creo que también puede influir el tema de la altura del suelo para llamar la atención a este tipo de consumidor de mucha más edad que se centra en algo sencillo económico en mantenimientos y que no les dé problema como lo haría este sandero en su interior también es un modelo muy sencillo con todo y este rediseño aún sigue siendo muy escaso de equipamiento en su habitáculo y se deja notar esto desde que lo abrimos cuando vemos una puerta donde sólo destacan los controles para subir y bajar los vidrios de las ventanas y un pequeño botón para el bloqueo de los mismos echando un vistazo más adentro si cambio un poco en las mejores versiones podemos ver una pantalla de info entretenimiento que fue una de las cosas que más me llamó la atención ya que siendo bastante básico y sencillo esta pequeña pantalla de 7 pulgadas tiene compatibilidad con android auto y apple carplay y con algunas otras aplicaciones que la hacen muy práctica en este sentido también acá podremos ver la imagen de la cámara de retroceso su tablero es completamente en plásticos negros bastante normal donde no tengo nada que resaltar su panel de instrumentos es analógico para el tacómetro y el velocímetro y con una pequeña pantalla de información monocromática en su lado derecho destaca la alerta de cambio de marcha que es un aviso que se enciende en su panel de instrumentos justamente en el tacómetro y que te indica cuando debes cambiar de velocidad ya sea para disminuir o para aumentar la marcha su volante es también muy sencillo no es multifuncional como tal pero en las mejores versiones si posee cuatro mandos que son para los controles de crucero pero esto como ya lo dije sólo es en las mejores versiones detrás del volante tiene este mando muy peculiar que ya viene ya se ve en muchos otros modelos de renaval anteriores y que permite unas funciones muy simples para el infoentretenimiento y en el mando de más atrás donde se desactivan y activan los limpia parabrisas tiene un botón donde puedes cambiar el menú de la pantalla de información para poder ver las diferentes funciones o más bien para poder ver las diferentes informaciones que indica la misma no tiene como tal una consola central sólo está la palanca de cambios y el freno de manos manual pero adelante de la palanca de cambio si tiene un pequeño espacio para guardar cosas y más arriba los mandos para el aire acondicionado el volante es ajustable sólo en altura y en general sus asientos delanteros tienen un buen espacio tanto para piernas como para cabeza en su parte trasera también es sencillo lo único que puedo destacar en las puertas son los mandos para subir los vidrios y que cuenta con tres apoyacabezas que es muy importante porque brinda comodidad a los tres pasajeros y su buen espacio también para piernas y para cabeza en su maletero tiene una capacidad de 320 litros que no está nada mal y se pueden abatir los asientos traseros para conseguir una capacidad de 1.316 litros muy sencillo en su interior cuenta con lo necesario lo único que sí me llamó mucho la atención fue su pantalla ahora hablemos de su mecánica acá en ecuador cualquiera de las dos versiones viene con un motor de cuatro cilindros de 1.6 litros con 16 válvulas que puede llegar a desarrollar 111 caballos de fuerza y un torque de 156 newtons metro este motor es de origen nissan y está acoplado a una caja manual de cinco velocidades más retroceso su suspensión es delantera de tipo en ciferson y atrás es de eje flexible como ya lo dije no lo he manejado pero según lo que investigué no es el más veloz para rebasar en carretera en ciudad si se siente muy bien ya que fue creado para ese ambiente y su consumo queda en ciclo mixto más o menos rinde unos 9 litros cada 100 kilómetros que son básicamente 44 kilómetros por galón y que no está mal aunque esperaba un poco más en su seguridad este nuevo modelo considero que está bien equipado posee en las dos versiones airbags para el copiloto el chofer y dos laterales quiere decir que cuenta con cuatro airbags también tiene control de tracción control de estabilidad cuenta con abs ebd y sólo para la versión tope de gama tiene asistente de arranque en pendiente aquí si considero que está muy bien la última prueba de choque que tiene este modelo fue en el año 2018 obviamente en uno de sus diseños anteriores la prueba la realizó euro en cat y obtuvo solo dos estrellas de seguridad hasta los momentos no ha tenido más pruebas en mi opinión como ya lo dije considero que es un carro muy bueno pero muy sencillo creo que el modelo debe evolucionar un poco más para poder llamar otro tipo de clientes y para que obviamente sea un modelo que se venda mucho más ahora de su durabilidad de qué tan bueno es no puedo decir mucho porque en realidad no lo conozco muy bien y este vídeo se centró más en una reseña obviamente entiendo que la marca renault siendo una marca europea es una marca muy buena pero si sigues este canal te podrás haber dado cuenta que tenemos un formato de vídeos donde consultamos a los clientes por medio de redes sociales las experiencias de sus vehículos de cómo les ha ido con cada modelo hemos hecho este tipo de vídeos con varias marcas y han resultado muy bien porque yo considero que por más pruebas que le podamos hacer a un vehículo nadie va a poder dar una opinión más certera que la persona que lo compró y que lo utiliza a diario y que nos comparte sus experiencias si tú quieres que haga un vídeo de ese formato del renault sandero déjalo saber en los comentarios y así poder conocer de mano de las personas que tienen este modelo cómo ha sido su experiencia si te gustó el vídeo y quieres seguir viendo este tipo de contenido te invito a que te suscribas al canal adicional que actives la campana de notificación para que youtube te avise cada vez que vayamos a hablar aquí de otro modelo también dale me gusta y comparte no olvides mi nombre es víctor naranjo y esto es mundo cars nos vemos en un próximo vídeo